En el Atlántico sabemos que con el baile y la cultura promovemos la sana convivencia. Por eso estamos lanzando este bello programa Baila a la Gente, para que 600 jóvenes de Tubará, Puerto Colombia, Baranoa, Soledad, Malambo y Santo Tomás se beneficien con cursos y talleres a cargo de nuestra gran aliada, la Fundación Vive Bailando. Estamos muy emocionados además de que 600 jóvenes hoy podrán ser parte de este proyecto donde lo que prima es poder construir territorios pacíficos y la prevención de violencia a través del baile y a través del arte. Un emprendimiento social que combina el baile y la ciencia como motor de desarrollo humano, social y comunitario. Lo que buscamos con nuestro programa Baila a la Gente es educar a través del arte, prevenir riesgos sociales, propiciar el empoderamiento juvenil y promover la sana convivencia. Con ello nos integramos más al baile. Necesitamos una juventud comprometida, una juventud con un futuro próspero, una juventud dentro de un espacio de sana convivencia. Y eso es lo importante de este programa que se inicia hoy aquí en Tubará. Las clases las vamos a llevar a cabo en los Centros de Desarrollo y Liderazgo Juvenil que estamos construyendo en los municipios como este en Tubará. Y al finalizar la formación harán una presentación en las diferentes plazas y parques de los respectivos municipios que también estamos recuperando. Disfruto darle a la gente porque es una oportunidad para todos los niños de estar llevando el conocimiento desde la danza, desde el arte, desde el desarrollo humano. Me ha cambiado la vida sinceramente porque he conocido mucha gente que me ha aportado muchísimas cosas tanto en lo mental como en lo físico. En el Atlántico, baila la gente al ritmo de la convivencia.